Sí, sí, bueno, arrancamos al fin, estábamos ahí a la espera, bueno, había un par de cosas de solucionar y bueno, ya está todo arreglado, así que dando comienzo a las clases a partir de hoy. Bueno, a partir de hoy y con un lugar nuevo, una casa nueva. Sí, sí, una casa nueva, habíamos hecho tratativas ya del año pasado y bueno, se nos dio ahora este año y decidimos con Carlitos trasladarlo acá porque bueno, un campo de juego un poquito más grande, con mucho más espacio y bueno, eso fue la razón, ¿no es cierto?, de poner la escuelita acá. Bueno, los chicos han arrancado divididos por categorías, vemos que la cantidad se mantiene, ¿no? Ha sorprendido en esta primera jornada. Sí, sí, como hablamos con los niños, tenemos niños ya que vienen del año pasado y bueno, se han sumado varios niños, así que hemos arrancado el primer grupo con 21 niños, así que bueno, para nosotros nos pone contentos, nos alegra porque bueno, quiere decir que se trabajó bien los 4 o 5 meses del año pasado y bueno, ahora se vio su fruto. Bueno, ¿qué días van a estar en el tema de práctica? ¿En qué horarios? Bueno, como decíamos, dividido por categorías. ¿Tienen tiempo de sumarse? Sí, 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 vamos a estar los días lunes y miércoles a partir de 16.30, arranca el primer turno, hasta las 18.30, arranca el último turno, así que casi hasta las 20.00 vamos a estar. Bueno, ¿los dos profes como estaban trabajando el año pasado van a estar? Sí, va a estar Carlito Godino acompañándome, así que vamos a tratar de darle lo mejor a los niños, se han sumado, como decíamos recién, muchos más, así que bueno, la expectativa es muy buena. Bueno, sin duda de que está arrancando, pero ¿les va a dar la posibilidad de hacer encuentros, de viajar, de invitar a otras escuelas? Sí, sí, eso es la idea de también trasladar acá, porque bueno, ahí tenemos un previo del Sindicato de la Madera muy lindo, así que bueno, es la idea también de hacer los encuentros acá. Bueno, Carlito, otro desafío, ¿no? Decíamos con Adrián recién el hecho de estar comenzando con un cupo importante de chicos, ¿no? Sí, otra vez, otro año nuevo, la verdad que muchos chicos se han sumado, nos encantó que el boca a boca del año anterior fuese bueno, muchos papás nos han recomendado porque bueno, han estado muy conformes con lo que hicimos, con el trabajo, con la enseñanza, y bueno, gracias a eso se sumaron varios niños más. Bueno, con Adrián, bueno, ya hablamos un poco de lo que era el tema de la escuela, pero paralelamente están con un tema en torneo, que está en instancias finales. Se hizo un torneo en el mes de febrero, empezó con 16 equipos, con la idea de recaudar fondos también para la escuela y bueno, para generar muchas cosas que hacen falta, acá entre ellas una red perimetral de 140 metros que tiene un valor bastante alto, las pelotas, las pecheras nuevas que se ven, todo se recauda más o menos entre inscripciones y lo que va dejando ese torneo. Bueno, ya está llegando a instancias finales, había 16 equipos, como te dije, ya este fin de semana se juegan los cuartos de final y bueno, hay un monto importante de premios que no se venía dando en otros torneos y creo que eso es lo que ha generado mucho interés en varios equipos. Bueno, la escuela va a estar funcionando lunes y miércoles, y el torneo, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Qué días? El torneo se viene desarrollando viernes y sábado, los sábados empiezan a las 20 horas y bueno, ahora el sábado empezó a las 18 y capaz que dejemos ese horario por el tema de las altas temperaturas. Y ya este viernes se juegan cuarto de final, el sábado semifinal y el sábado que viene ya final termina. ¡Gracias!